Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, a nuestra pequeña colonia Todatola y seguiremos avanzando, por supuesto, en el día de hoy, está Pixi por aquí dándolo la brasa. La verdad que esto es un problema porque si no cae al suelo, se va a tirar por aquí toda la vida, pero en comentarios antes se habéis dicho algo, por ejemplo, quítale a Maskinen, todo lo de quitarle porque siempre aparece, y a por cierto gente que se me olvida esto, y esto son las promos que están ahí en los nianitos de neva con las ofertas de navidad, con unos descuentazos que flipan, un cashback del 15%, hay un montón de juegardos, que no los compráis, pues no los compráis, lo que vosotros veis, pero si los compráis con el enlace de la descripción, a mí me echan unos centimillos, yo me como unos carbohidratos y puedo seguir aquí haciendo el gilipollas, en fin, todo el rato, gracias gente, de verdad un placer enorme que compréis un montón por el neva, que lo agradezco infinitamente. Ay, rapela, ya, 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 no empecemos con las cosas de empezar, que si nos liamos. Otra cosa habéis dicho por comentarios, estos nianitos todos deberían curarse con medicina en la normal, porque hay algunos con un mundo brillante, vamos a liar un jardín guapo, y hay que llevarse a esta chica, a Pixi, lo más lejos posible, porque si no la distraemos, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que va a pasar, y es que se va a quedar por aquí toda la vida. ¿Quién camina rápido, por ejemplo? Lee, yo camino bastante rápido, rapela, es que tenemos un tiempo muy escaso, nos queda un día hasta que vuelvan los zombies. Sería cuestión de cortar los boletes, cerrar esto, pero a la velocidad del raso, o Maskinen, te voy a quitar todo, Maskinen, perdóname, es que como no estás, te veo aquí, digo, sí que está, pero no está. O sea, está, pero está, me habéis dicho, rapela, mándala, con la misión esta de que solicitan colonos, pero es que Maskinen ya no es colono, Maskinen está aquí, en cuanto abrimos la caja es un zombie, y nos va a morder, y vamos a liar un jardín, y me sale fatal, pero mala suerte, no, ya no se puede hacer eso. Vale, venga, salgo yo, venga, vale, vamos a poner en trabajos de construcción a todos los que construyan, a Pil y a Lee también, sé que no construyes, pues sé que te vas a venir tú, porque Lee a lo mejor tiene que trabajar. ¿Horarios de sueño? No, vamos a dejar esta gente libre hasta que me vuelvan los zombies, con horarios libres y sin restricción ninguna, todos aquí, sin restricción ninguna, Lee te quedas libre, me voy a socializar, tú socialízate, no sé que te aburras o algo. Vamos a llevarnos a Zeke, para arrastrar a Pixi fuera, para rescatar a SJ con Pil, me llamo Phil, cojón, me da igual, vamos a ver, Pixi, Pixis, vente para acá, Phil, dígame rapela, voy a rescatar a SJ, perfecto. Así que colapso menor de quien, de Pil, no me extraña. A ver, me está matando un ibice, es una cabra, no es un ibice, igual te mueres de sangre, nada, uno se mató más, me faltó un pie, por lo que sea. ¿Me ves? Hola. ¿Me ves o no me ves? Ah, ya te veo. Vale, pues sígueme, vamos a llevarla. Por aquí arriba había burros y múfalos, vamos a traerla, que se pegue con un múfalo o con un burro. Se va a quedar súper lejos el equipo, eso es cierto, pero caerá al suelo, se le pasará la paranoia, te da una catástasis que dirá, madre mía, no soy yo tontísima por lo que sea. Así que aquí a lo mejor con la contaminación no es buena idea, que nos siga Pixi, ¿vale? En fin, le hemos curado así, así que sí, vale, genial. Hola. Venga, vente, que es que de verdad cuando os violentáis me da una pereza de morirme. Lleva el cuchillo en la mano aquella para pegarte cuerpo a cuerpo, lo que sea, nos pone hasta arriba, que te cuento. Vente, aquí anda, ahora le hacemos una finta, que es una finta, ropera, movimiento de cadera, izquierda, derecha, muy rápidamente. En cuanto esté por aquí, cerquita los múfalos, pegamos la vuelta y nos vamos para casa. Con ceque, ahora ceque vente por aquí, que ya está entretenida aquí, que te cagas, se va a pegar con todo, Dios, que te cuento. Y en cuanto borde por arriba, licenciamos y a trabajar, va. Va, me licenciamos, ropera. Sí, estoy sombrando un área. Bueno, quedan cuatro cositas por poner, me parece bien. Múfalos pegantivos, normal. Me cago en ros. Vente que van todos. Da igual, en cuanto caiga al suelo, los animales ya no atacan. Serán contusiones casi todo, ¿eh? Perfecto, eso es lo que queríamos. ¿Qué pasa? Que ahora vienen a poner... Me cago en la marsalada, tío. Joder, tío, joder, 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 joder. Ya lo que nos faltaba para construir esto, súper guay, tío. ¿A qué velocidad vienen? Pues hombre, a una, a una, a una en concreto. Bastante maja, si te fijas. No da tiempo a cerrar el perímetro perimétrico, ni para atrás. Ceque, ¿qué haces? Aquí el tola y lo. A ver, pil. ¡Pil! ¡Me llamo Phil! Espérate. Ahí va. ¿Lo cerramos o no? No da tiempo. Me cago en la mar. Todo el mundo corriendo para adentro. ¡Ay! Las puertas, me las mantenéis ahí como chapas por los dos lados. Me cago en la mar, tío. ¡Ay, porque vienen unos múfalos ahí a cazar hombres! ¡Hostia, que saltan los muros a medias! ¡Hostia, que me lo... No, corred más. No puedo. No me dan los pies. ¡Hostia! ¡Vaya marrón! Vale, vale. Se llama... Él se llama... Bueno, el sastre. Madre mía, el sastre te van a poner hasta arriba. Louis Vuitton, ya verás. Y aquí Pixi, pues hombre, no se va a morir porque son contusiones. La han puesto fina, pero lo que viene siendo bofetas. Y no se va a morir, pero otro jardín tenemos ahí montado. Igual entran, ¿eh? Apostaos. Plantaos aquí, que sea lo que quiera ser, que va a ser feo. Ya te lo cuento. ¡Hostia, la puerta! Me va a tirar abajo. Pues lo mismo. No, se quedan por ahí haciendo el idiota. Pixi, ya te has puesto de pie. ¡Hostia! Madre mía. Espérate que me reequipo lo reequipable. Por cierto, el mod este de poner las armas se llama Sidearm. ¿De acuerdo? Me lo habéis preguntado por comentarios, que se sepa. Sidearm, armas laterales. Oblicuas. Sobre todo oblicuas. Vete por aquí, anda, Pixi, que vaya jardín más liado. ¿Esto qué cola, sorrapela? No, si ya te veo. Pues ahora para entrar ahí vamos a tener un follón curioso. ¿Qué te cuento? Es que te van a poner hasta donde te han puesto otras veces y luego un poco más. Ya verás. Vamos a licenciar esto. Vamos a dejarlo restringidos a la zona esta perimétrica, perimetral. Claro, en el perímetro. Pero ojo, cuidado, que el perímetro incluye la zona alta. Y eso es una movida. Tenemos que matar múfalos, porque como no matemos los múfalos, para no me voy a por nosotros salir de aquí con los tres. A ver si hay suerte, va. A ver. Vamos a ponerlo panza arriba y así Pixi se podrá acercar. Hostia, lleva cuidado que derrapo. Mira, mira el sastre. ¡Luito de vaca, cabrón! No lo sé, me he metido en un jardín. Lo mismo. Hostia, que bien disparas. Pero es cobarde y codicioso. Y rencoroso. A voltear los múfalos como guantan. Esto es una planta de arroz, por cierto. Las plantas de arroz aguantan también, por lo que sea. Pues ya tenemos aquí un lío montado. Venga. Cuerpo a cuerpo. Ataquemos el lodacable. A bofetas. No con los palitos y las cosas. Ahí va. Ya has caído. Primón. Perfecto. Carne, pero tenemos nevera. Yo que sé. A ver. Hostia, el sastre. ¿Se está defendiendo Luis? No creo que llegues a muchos, la verdad, Primón. ¿Cuántos quedan vivos? No lo sé. Deberíamos quizás a lo mejor licenciar a estos mianos. Poner a Phil a terminar de construir esto inmediatamente. Sin restricción ninguna. Hace que también, por cierto. No estoy yo asignado a las cosas de construir. Ya, pero Phil sí. Phil. Aquí. A ver si podemos cerrar eso. La puerta también está medio acero. Madre mía, está todo medio acero. Pixi. Espérate que estoy llegando. Madre mía, vaya movimientos. Vaya. Vaya historieta esta, eh. ¡Hala! Hemos hecho otro Pixi. Sé que aquí llevas uno de madera. Lleva... No. Hostia, tío. Vienen muchos, eh. Vámonos para adentro. Ya vendrá Pixi cuando quiera venir. Venía, venía para aquí. Anda, que vamos a tener un jardín montado detrás de otro. Lee, ¿qué te han hecho? Unos hematomas. Unas fracturas en las cabezas de los humeros. Vale, perfecto. Está perfecto mal, pero ya me entiendes. ¡Ay! Mira lo que te digo. En el suelo no te pegan. ¿Y el sastre qué tal, Luis? Hostia, pensaba que era el sastre eso. No, el sastre ya no... El sastre ya ha dado su última puntada, me parece a mí. El último pez punte. Literal, míralo. Qué buen nombre para un libro malo, eh. En fin, da igual. Pues, yo qué sé. Vamos aquí a hacer nuestros quereseres, que también hay que hacerlos. Todo el mundo de la zona perimetral, por si la liamos. Y Pixi, ya te rescatamos mañana, que todo esto es culpa tuya. Se nos ha pasado el tiempo sin zombies. Ahora con los nianos estos aquí. Y vaya agua, vaya guapo. Cancélame la área aquella, porque es excesivamente grande, por lo que venga siendo. Claro, y aquí no deberemos nosotros pisar ni con los pies ni con las manos. Vale, así me sirve. SJ, ¿qué tal? Pues, hombre. He descargado el inventario. Ya te veo. Me voy para adentro a lo mejor, ¿no? Pues, como tú lo veas. ¡Ay! Tengo un hambre que me cago en... Ya, ya te entiendo. Pero hasta que los múfalos no se calmen no podemos hacer nada. Así que habrá que esperar un poquito. Ya se van relajando un poco, eh. No faltará mucho para que se tranquilicen del todo. Podemos ir a por Pixi y volver a construir. Pero van a venir un montón de zombies. Hemos conseguido el material en casa, el que hay. 48 de madera. Lamentable tema. ¿Podemos sembrar árboles dentro de casa? No, en principio no. No podemos sembrar árboles porque tenemos que investigarlo. Así que... Y luego tendrán que crecer, por supuesto. Eso también, eso todo un tiempo más. Mira, yo... Phil, ¿te vienes? Me da un miedo que para qué. Ya a mí también. Vente por aquí, anda. Que parece que están los múfalos ahí recogiendo uvas por el otro lado. Ven dimeando, primo. Te rescato. Cuidado, no lo ve nadie. Mira, 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 mira. Plas, plas, plas. Y para dentro, perfecto. Vamos a permitir todo esto porque si no, no lo va a recoger nadie. Y mañana que venga Pixi se vuelve a equipar. Ahora está restringida dentro de la zona, con lo cual el problema... Alá, hay como un trapillo. Socializándose. Perfecto. Pero que bajemos las rajas que si no estamos más tensos que el copón. ¿Qué tal los zombies? Un zombie ya es. Ahora bien, el sastre ya es un zombie. Pero he hecho de spawn, tío. He estado revisando las opciones del Zombieland que están por aquí. Pero no he visto eso, tío. O sea, podemos hacer... Todo esto son opciones, ¿vale? De escala de la amenaza... No sé, por ahora estaban 100. Vamos a dejarlo en ciento y pico. Contaminación... Vienen desde el borde del mapa. Aparecen solamente por la noche. Hay biomas sin zombies. No me importa mucho. Se mueven de forma inteligente. Aleatoria, simple. Vamos a dejarlo. Todo esto está por defecto, ¿vale? Atacan a todos los criaturas humanas. ¿Vale? Los enemigos atacan a los zombies. 18 zombies parece ser que van a empujar a sus colegas por encima de los muros. Lo cual, mal. Pero bueno, atacan solamente a puertas. Y solamente cuando están como exaltados. Cuando nos han visto, ¿vale? El sentido de los zombies es normal. Está limitado o elevado. Está por defecto normal. Nivel de furia. Zombies rage if a group gets too large. Eso en murciano quiere decir como haya muchos. Hostia, pues eso. Son fáciles de matar. A medias. Comen criaturas heridas y cuerpos. Calaveres. ¿Vale? Y esto es la probabilidad de que parezcan zombies bomberos. No. O sea, con bombas. Splasers. Operators. Minadores. Yo que sé. Zombies que dan rampa. Albinos. Gente mal. Niños zombies. Cero días hasta que vengan los primeros zombies. Nunca más de 500 en el mapa. Un poco me parecen. Y lo que no veo es el tema de que hagan de spawn o no. Noveoso, tío. Bueno. Ostras. Los grupos que llegan pueden estar infectados también. Velocidad cuando están calmados. Despacito. Cuando están excitados. Pues un poco más rápido. Pero siempre por debajo de los nianos. Y. Vale. Músicas. Pueden enfurecer animalitos. ¿Vale? Reduce. Esto es un tweak que reduce la cantidad de consumo de la torre. Imagino que la duración del cañón. Seguramente. Digo de que una mordedura de zombies sea infecciosa. 50%. Blah, blah, blah. Tratamiento en cama para la infección. No. Me parece que está feo eso. Y. Luteo de zombies. Que algunos llevan equipo. Se le puede lutear. Como por ejemplo. Hemos visto algunas ropas. No sé qué más, tío. Creepy ambient sound saturday night. Cambiar las comidas de suficiencia. Los Twinkies. Vale. No. No tengo muy claro dónde se hace que los zombies no hagan de spawn. Vamos a dejarlo así como está. Pero me da como miedo. Ah. Espera que qué más. Un red de feromonas. Ostras. Es que lo leo así. Me da como miedo. Ah. Para ver cómo traquean a los ñanitos. Ya. No sé. Porque podemos tocar tantas cosas aquí. Horas de spawn. Hay tantas cosas para tocar que me da miedo. Vamos a dejarlo todo por defecto. Vale. No quiero tocar mucho. Es verdad que siguen haciendo de spawn. Sí. Este capítulo lo voy a grabar. Y dejaré un tiempo hasta el siguiente. Vale. O sea. Este estamos a 31%. Por cierto. Gente. Feliz año nuevo. Que cuando veáis. Veáis esto. Igual ya ha pasado el año. Igual está cerquita. Y mañana grabaré. Si me queréis decir. Ni a no por los comentarios. O lo que sea. Pues yo os leo. Vale. Phil. Dígame. Voy a rescatar. Ah no. Si ya la rescaté. Fíjate. Qué eficiencia. ¿Has visto? Vale. Quedan tres múfalos locos por ahí todavía. Nada. No vamos a hacer nada con ellos. Claro. Que te cuento. Ay tío. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Un perímetro perímetrico. Aquí vamos menos rapidito. ¿Sabes? Lo que pasa es que esto tampoco es la forma definitiva de la base. Lo suyo es ampliar otra vez otro perímetro por aquí. Y empezar a meter cuartitos. Por ejemplo. Me encantaría. Una serie de zombies. Hagamos una base compacta. Como una especie de búnker. No. No. Hagamos casitas separadas. Yo que sé. La base va a terminar molando. Pero ahora va a ser complicado el tema. Que te cuento. Sé que limpiando bien. Sí que limpiamos no está mal. ¿Cuántos zombies hay? Ninguno todavía. Porque el nivel de amenaza de zombies no ha empezado a subir. Ya. Ya están tranquilos los múfalos. Perfecto. Ahora que están tranquilos. Entonces vamos a quitarle restricción. Mientras dure. Que va a durar súper poco. Ay qué tensión la vida. Phil. Me llamo. En fin. Dale aquí. Voy para allí. Cortamos el bolete. ¿Ce qué? Ahí estamos. Ahí te veo. Lee. Phil. ¿Dónde vas? Voy a comer. Que es que me han trabado gusa. Cago en todo. Y no hacen nada. Puto. Voy a descansar ahora. No. Como la manga de un abrigo. Vete aquí a trabajar. Cago en la mar. Tenemos el huerto ya dentro de la zona perimetral. Lo cual es genial. Seguimos cortando leña. A cero hay 555. No es que sea aquello una virguería. Pero para ir tirando tenemos Phil. A dormir. No que no. Venga. Trabájame. Cago en la mar. Tío. Hacer esto así y así. Hacer esto exactamente igual. Y a lo mejor crear otro cuartito. Puertas de acero. Mira. Quítame esto que es una. Es una. No. Quítamelo que no me hace falta. El muro. Y ojo. Me habéis dicho. A que rapeé la mina esto y se lo olvida y deja un agujero. Ya no. Pero podía haber pasado. Fácilmente. Que te cuento. Cierra esto por aquí. Ponte una puerta por aquí. Ponte otro muro y temas por aquí. Vamos a cerrar esto bien cerrado. De cara a que vengan zombies. Que mínimo haya dos puertas en cada. En la zona por yo que sé. Se ponen a darle golpes como pasó con Freddy. El cantante aquel tan famoso que tuvimos ayer. Venga. Vámonos. Dios. Qué tensión de vida. Te lo juro. A ver lo de. SJ. ¿Te puedo venir a recoger las cosas de recoger? Sí o me recuerdo? Voy a recoger uno de los arbuntos. Venga. Luego te veo. Y vamos metiendo la madera para casa. Podemos sembrar también. Como he dicho en comentarios. Se dije dentro de casa. Podemos incluso hacer un pequeño cortafuegos. Como bien decíais en comentarios. Lo que pasa es que van a priorizarlo. Es un poco un marrón. Se hace aquí un tejadito. De dos de ancho. Por dos de ancho. O sea que sobresalga un alero de dos por cada lado. Luego corta la vegetación. Y debajo del tejado ya no crece. Y los incendios solamente se propagan. Si hay una distancia de un cuadradito. Con lo cual aquí ya no se propagará el incendio. Hacia el muro de madera. ¿Puede venir alguien y quemartelo a propósito? Correcto. No me gusta mucho. Pero en principio no esperamos eso. ¿A que no olí? No. ¿Dónde está Phil? Ay. Dímelo otra vez. Ay. Vale. Cuatro a diez. Bien. No van a aparecer durante el día. Tenemos todo el día para trabajar. Sobra tiempo. No. Eso nos ha tirado encima con los múfalos y con el copón. Pero bueno. En fin. La vida es que a veces es así. Y a veces es de otra manera. Claro. Sé que cosechando arroz. Me viene genial. La verdad. Tampoco es una cosa. Vamos a parar. Lo único que hace que cosecha más arroz. ¿Te parece si dejamos eso, por ejemplo, para mañana o lo que sea? Es que no estoy cortando. Estoy cosechando. Ya. Que eso siempre es un jardín en Ringworld. ¿Eh? Se dice Ringworld. Rapela. Venga. Y Phil duerme. Sé que corta madera. Algo es algo. Me voy a traer unos leños. Ah, no. Voy a coger más arroz. Que es lo mío. Venga, tú a tu puta bola. No falte, Rapela. No, que no falto. Visto que hay zombies que pueden escalar muros, abrir puertas y explotar, pues iremos viendo. Según suba la dificultad y estamos en Randy aleatorio, tenerlo muy en cuenta. Puede pasar lo que te haya que pasar. Eso no depende de nosotros para nada. Phil. Dígame, Rapela, a construir. Ostras, estaba yo pillando aquí el séptimo niano. Ay, me voy a comer aquí unos fideos. De los finitos. Venga. Vamos a abrir estas puertas, aunque por la noche las cerraremos para que haya un perímetro doble. Por si acaso. Sé que sigue cortando árboles. Maravilloso. SJ está durmiendo. Ya se ha terminado la fiesta. A recoger madera y meterla dentro de casa. Phil. Estoy teniendo a Pixis. Dios bendito Pixis. La que nos ha liado con la movida que has hecho. Que no lo han tratado de nada, ¿verdad? Son hematomas, primón. Vamos aquí al lío. Pasa que, claro, las prioridades son como son. Voy a ponerle médico un 2 para que venga a construir el primer lugar. Que pronto se convierte esto en un esqueletillo. Cinco días. Qué prisa. Primón. Vale, Phil. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos yendo? Acero al muro. Perfecto. Se te quería ver yo hacer. Al muro y a la puerta. Vamos a cerrar todo eso. Y ya tenemos aquí una zona de seguridad. Donde estar dentro, más o menos. Los embrasures no los vamos a poner por una cosa. Yo considero que no están en el juego Vanilla. Y es por algo. Porque poder disparar a través de muros sin que nadie pase está muy fuera del Vanilla, ¿vale? Que no digo que yo que si lo jugáis, seáis unas personas cobardes y lamentables. No, en serio. Cada uno que juegue como quiera. Pero a mí me parece un poquito un exploit eso. De los embrasures. Así que prefiero no ponerlos, ¿vale? Vosotros ponedlos libremente, pero yo prefiero que no. Hemos minado un pelín más. ¿Qué va? Si no da tiempo, ya. Vamos a recoger esto, por ejemplo. Son las 7 de la tarde. Buenísima hora para no pisar la calle ya más. Perímetro, perimétrico para todo el mundo. Hemos recogido todo lo de Pixi. Creo que sí, porque estaba por aquí y ya no está. Así que está dentro de casa en algún lugar o guardadito. Vale, pues nada. Acampamos aquí y Santa Pascuas. ¿Cuánto queda? 0, 411. Lo que sí que deberíamos hacer es quizá poner la mesa de cantero. Que es una cosa lamentable porque hace... Bueno, deja muchas mierdas por el medio. ¿Esto qué es? Arenisca y esto es mármol. Ya. Arenisca. ¿Cómo? Arenisca. Vale. Producción. La mesa del cantero. Da igual cuál le pongas. De madera o de acero. Vamos a utilizar un pelín de madera que hay en casa. Y así podemos fabricar bloques. Y sobre todo hacer suelos para que se muevan más rápidamente. Porque si no va a ser tú una agonía, pero fuerte. Aquí está la otra mesa, por cierto. No sé, no pienso hacer mucho con ella. Voy a desarmarla incluso. No, sí. ¿Cómo? Fallout Small Battle Oncoming Storm. En Murciano es como... Madre mía la que se viene. Diez zombies ya empiezan a llegar por la noche. Diez acabarán en cincuenta. Yo qué sé, tío. A ver, habrá un cubo lleno. Dios, la música. Dios, la música. A ver. Hacer siempre bloques de estos. ¿Quién lo va a hacer? Pues el más hábil en fabricación que es SJ. Perfecto, SJ. Dígame. Voy a descansar. Hostia, no tiene ni sueño, cabrón. Vamos a que trabaje aquí un rato antes, por favor. Vamos a hacer un caminito que llegue rápidamente hasta aquí para poder mover como con agilidad. Porque este camino lo transitamos todos los días setenta veces y al final es mucho tiempo invertido en eso. Y no quiero yo esa historia. SJ, ¿qué haces? Bloques. Perfecto. La música está que ese que es que es que es... Es la... Es la... ¿Cómo? Venga. Vamos a vernos por aquí ágilmente. Hasta las puertas incluso, Primón. ¿Vale? Vale. Esto es sutil. Esto es... Parece una tontería, pero es sutil. Y además subimos el nivel de construcción. Mira Phil como mira dentro de casa abriendo joyos. Perfecto, Phil. Haremos el comedor enseguida aquí abajo, ¿eh? Primón. De madera es contra chapada. No, hace monte de acero galvánico, metálico, me parece a mí. Y el mufalo que se pude en 23 horas. Es que no me da la vida para dar. La nevera podría estar aquí arriba incluso. Y a lo mejor cola a pasar esta puerta o algo así. O podría ser la nevera aparte. Podría estar la nevera aquí dentro, fíjate. No es bueno porque esto puede producir infecciones. O sea, infestations, perdón. Pueden aparecer los... Los... Los neanitos de toma, los... Los vellejos. Pero como va a estar refrigerado, en principio no debería pasar, ¿vale? Imagínate me dique de quién, de Pixi, ¿qué tienes? ¿Se te ha infectado algo? Hostia, cabrones, que le me hubiese echado al Pixi desde hace 7 años. ¿No hemos cocinado? Sí, Phil, que soy una rosa arenisca. No me insultes. No le muda de comer hace años. ¿Pero por qué? Por culpa mía, ¿por qué le he cambiado esta prioridad? Y deberemos haberla reubicado. ¿Más quién es? ¿No te he quitado todos los talentos, prima? Ahora sí. Vale, es que si no va a ser una confusión continua, ¿eh? Habrá que sacarla en algún momento y matarla, tío. Me sabe fatal, pero es que si no me va a aparecer siempre. ¡Hostia! Perdón. ¿Me he enterado yo de esto? Qué agresivos, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué marcará, a veres? Pero qué barbaridad es esta. Se van a encontrar con los zombies, ¿eh? No sé hasta qué punto van a pasar cosas aquí. Lo vamos a esperar en casa. Igual le pegan fuego al muro, pero estamos dentro para apagarlo, no sé. ¿Cuántos zombies? 45. Joder, hay un montón. Espero que los enganchen o algo. Mira, mira, ya te han visto. José Miguel. Solo. Pues otro zombie más. Y estos de aquí se están liando por allí también. Nah. No sé, gente que a lo mejor son de un pueblo muy pequeñito y los padres son hermanos o primos o algo así. De garrapera, dilo tuyo. No, no lo voy a decir. Como los... En fin. Fó, ahí Fó. Qué buen personaje eras. Bueno, qué bueno, sí. Tiene una habilidad... Ah, de los diablinos. Escupe fuego. Hermosa, codiciosa y optimista. Me gustas, pero claro, es que vas a acabar fatal, Fó. Ostras, que pega fuego gratis, eh. Y los zombies salen bastante bien. Fó, ¿te quieres venir? Fó, lo veo complicado porque en principio seríamos como rivales y eso. Nada, pues ya que te... No, no quiero problemas, tío. Disparamos poquito, corremos menos. A ver qué hace de fuego si le tira ahí un escupitajo de Fó. ¡Hala! Pues me voy a ir para mi casa que... Me voy a acordar que me deja los fogones ahí a lo mejor. La vitrocerámica. Ya. Nada, tú a tu casa, no te preocupes. Venga. Esta reserva, si no la ampliamos, lamentable porque perdemos aquí espacio. Y a lo mejor no hemos traído material por eso. Nuevo almacén. Ubicado aquí debajo. Altitud 2. No pegamos con la tecla de pegar, que es la J. Una hotkey. La J viene de ahí, precisamente. Súper fácil de interpretar, además. Sí, igual. Vamos, Lee. Estoy subiendo mi habilidad poquito a poco. Ya te veo. Y los zombies pulunan por aquí. Pronto ampliaremos los cuartitos. El nivel de amenaza va a fluctuar. Va a llegar al tope esta noche. O sea, esta noche va a ser aquello una fiesta. Igual nos metemos en 100 zombies. Vete todo a saber. Pero aquí dentro de casa, en principio, no pasa nada. Mientras no nos vean. Algunos están como súper tensos. En plan. Ay. Ay. Vuelo a persona. Ya, pero no me ves. Y estos son los... El equipo que llevan los zombies. Que yo qué sé. Bien, pero no me interesa mucho, la verdad. ¿Qué tal de bloques? Poso aquí. Dos cuadrados. Uno a lo de otro. Scraps. Metal. Ya. Bien. Vamos ganando velocidad de desplazamiento por aquí. Si veis, ahora todos van por el caminito. Y luego se derivan hacia las puertas. Porque es una ruta mucho más rápida. Ahí está Phil trabajando. Pero poco. Joder, poco trabaja. Vale. Estos, los ñanitos que han venido de fuera. Se han convertido en zombies. Ostras, pero cuánto arco recurvo, eh. No son los buenos. Los buenos son los largos. Pero bueno, recogemos. Y aquí un incendio. Pues que si estaba poco contaminado el planeta. Pues vamos colaborando ahí. El múfalo se va a poner pochísimo. Se pudrió 11 horas. Pero es que tampoco vamos a hacer una reserva solo para eso. Además tienen el arroz para cosechar. Hay un montón de raciones. Hay comida de sobra por ahora. Se queda más cosechando más arroz. Viene. Deberíamos sembrar serigia. Pero nadie tiene el talento suficiente para hacerlo todavía, ¿verdad? No. ¡Cuida, Phil! No, que eso está controla la pela. Ahí no abrimos joyos. Me vas a asustar que flipas. Cérate eso por ahí que me da miedo. Vale, y mientras SJ sigue fabricando bloques. Quitamos estos restos de aquí que son súper molestos. Y no para... ¿Cómo? Peripetramos. Bueno, da igual. Es una palabra nueva, pero ya me entendéis. Unos pobres viajeros. Pobrísimos. Se acercan en busca de ayuda. Los viajeros están rogando por 280 de plata. Más cara que espalda. Necesitan la plata para poder pagar el rescate de un amigo que fue secuestrado recientemente. Y para comprar drogas. Puedes regalarles artículos a los viajeros seleccionando un colón y haciendo clic con el botón derecho sobre MJ. Ya. Seguirán adelante después de un día. Hola MJ, ¿qué te cuentas? ¿No tendrás ahí unos dineros para nosotros? Dios que me da mucha pereza. Y a lo mejor... Infancia muda. ¿Pero quiere decir que no me habla ya? O sea, no. Ahora sí que habla. Paso la infancia sin hablar porque a lo mejor no tenía nada interesante que decir. Chef Fitz. ¿Tú qué tal? Diecinueveñitos. Tengo rapela. Ya. Resistente está bien, pero no nos sirve en este mod. Porque recibe menos daño, pero recibe bocaos de zombies. Entonces, cuerpo a cuerpo, mala idea. Igual que la otra serie, fuimos mucho cuerpo a cuerpo, no está muy mala idea. ¡Ostras! Tirador cuidadoso. Perezoso. Pirómano. Incapade de convertir incendios. Y de agricultura. Fabricación 12. Buen personaje, sí. Pero no tenemos posibilidad tampoco de capturarlo. A no ser, chef, que seas de otra facción más inerte. Nada. Chef Soka. Pero no venga, hay que ir a zombies. No será que no lo hemos dicho por la radio ni veces. Huyen de los zombies. Por ahora no les hacen ni foco, tío. Es que a chef molaría un montón conseguirlo para nosotros. Pixie, ¿te has equipado con lo tuyo? Correcto. Llevo dos revólveres por si acaso. Me tiramos en el suelo que pesa un kilo y pico. ¡Mano mío! Viajes traicionados. Yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Por qué me ha morido un zombie? ¡Ay, no sabéis, sabéis que hay zombies! ¡Oye! Que hay pocos, a veces 50 en el mapa. En fin. Cosas pasan que no nos importan, la verdad. O sea, ¿qué hago yo ahí? ¿Qué hacemos nosotros? Nada. Lo podemos pasar. Lamentamos fuertemente lo que les ha sucedido. Este zombie tiene mala pinta que sí, ¿eh? Va súper equipado con su escudo. Con su pedazo de armadura. Y lo que me da miedo es que se acerque a la puerta y haga BOOM. No, este va a pasar los muros como si fueran. Me cago. Va a romper el muro, ¿eh? Uh, tenemos un problemón. Serio. Serious business. Pero fuerte aquí, ¿eh? ¡No, entre señor, por favor! ¡Hostia! Le pego unas toñas como panes, ¿eh? Problemas. Houston. Pixie. No estoy yo en el mejor momento para disparar rapela. Ya te veo. Lee. Fusil de cerrojo. C, ¿qué? Lleva un arco grande. Bueno, buenísimo. Vente aquí. Ponte aquí que igual hay que tirarle el nyanokel. Y vamos a darle a Phil. No creo. No creo que sea Phil. No. Tendrá que ser Pixies. Arco recurvo como sidearm. Venga. Buah, que ese tú. Como tumbaron muros el nyanokel rápido. El de madera va a caer que no lo vamos a ver ni... De un golpe. Hostia, vaya jardín. No dispares tú, ¿eh? Que vas a hacer un montón de ruido. ¿Y qué hago? Vente aquí. Le disparamos luego. Ahí va. No penetramos la armadura de este nyanokel así, ¿eh? Alto el fuego. Stop. Vente aquí. Pixie, ¿dónde estamos? Aquí. Vente aquí, anda. Recrutar, le ponemos aquí atrás. ¿Se va? ¿Se pira el nota? No. No le hacemos nada, ¿eh? Lo que no hay que hacer es disparar con nada que dispare... Que haga ruido, tío. Le ha dado un tiro a la cabeza el de atrás, ¿eh? Nada mal. Se mueve súper errático, pero no le hacemos nada, ¿eh? Claramente la armadura para el golpe. A los otros, no. ¿Qué pasa? Si nos ponemos a disparar... Me cago en la mano. Me voy a tirar la base a tomar por saco, ¿eh? Phil. Me llamo. P... Venga. SJ, ¿tú qué tal? Pfff, creo que esa es la pela. Es que no sé qué decirte. Yo, cuerpo a cuerpo, pero claro, me vas a poner ahí con todos los zombies. No, no deberíamos, ¿no? ¿Quién me falta aquí? Lee, Pixie, Zeke. Zeke, me faltas tú. ¿Dónde estás? No lo sé. Desde aquí. Madre mía. Pues hay que disparar con las cosas de disparar, que te cuento. Así van a venir todos. No sé lo que va a pasar después de esto. Igual nos arrepentimos un montón, pero claro. ¿Qué hacemos si no? Alto el fuego llano. Fuego de descripción. Hacemos foco en el ñano. Hostia, que era el otro. Espérate, era este. Mora ese señor, por favor. Oh, si es que yo venía que romper unas cosas. Ya, ya. Hostia, te lo como un muro el perro, ¿eh? ¿No le hacemos nada de daño? ¿En serio? No, sí, vale. Se le ha roto la armadura ahora. Vale, vale. Creo que va sin armadura ya. ¿Podemos disparar con los arcos solamente o qué? Con C que también. Solamente con los arcos, ¿vale? Y el resto no disparan. El resto es stop. Ay, se me han escapado tres tiros. Hostia, cabrón. Fuego de descripción ya, ¿no? Vamos a ver si... Es que no sé si me he tomado yo algo malo. Te puedo parar, por favor. Ay, sí, me paro ya, perdóname. Es muy raro esto, ¿no? Esto, tío. Dos niñaditos sí que le tiran. Se muele enseguida. Primero rompen la armadura y el escudo y luego ya están ahí para darle fuerte y flojo. Vamos a reconstruir esto que de madera es el mejor material para que lo reconstruyamos muchas más veces. Vaya pelazo, ¿eh? Phil, dígame rapela. Dígame rapela, madre mía, cómo me hablas ya. Construyete esto. Voy cagándome lo días. Ah, no, ya no. Me cago. Tírala allí. Ahora saco los serums. Es importante eso también, sí. Vale, licenciamos a estos. Phil, dígame rapela. Dale aquí. Uy, que pone con los pies y son unas cosas. Mira cómo reconstruye. Ahora me salto del perímetro perimétrico como me ha salido de los co... Ya, ya te he visto. Ciérrate esto por aquí, porfa. La esquinita de fuera no es tan importante, pero si la cierras, pues oye tanto mejor. Hay que tener mucho cuidado por eso, porque hay zombies que son muy malas personas, tío. Hay zombies bien de... Como todo en la vida, zombies de bien y zombies malos. A ver si Phil viene y viene aquí mañana cuando descanse, porque tiene el hombre sueño sin parar. Y abrimos el joyo. Ay, mi perrinco, me cago en todo. ¿Tú alguna vez has visto un desfiladero? Pues hombre, yo creo que sí, pero claro, me lo preguntas así, mirando la tumba del perrico y ya no te sé decir. Igual no. Mira cómo repara aquí los muros. Y esto ni a no, pues porque, no sé, cuando haya 18 saltarán los muros y ya está. Va a estar guapo esto cuando avance. Madre mía, con los colapsos, cómo estoy. Te puedes comer una comida de comer, eh. Pues también es verdad. El asalto es que no me da ni cuenta. Los viajeros traicionados los entiendo, claro, pero yo no he hecho nada malo. 105 zombies, loco. Ni aparecen ya las flechitas, hay tantos que ni ya ni aparecen. ¡Ah! Dios bendito. Kurova, aún estás por ahí todo loco, eh. Ah, pero porque eres zombie, ¿verdad? Creo que sí, sí. Me suena a mí que sí. 105 zombies. La verdad es que si lo miras así, da un poquito de agobio, eh. O sea, no te pongo... Cuidado a ver si alguno va a saltar. El muro no hay 18 todavía, pero ya lo sabrá. Rondi aleatorio, acordaos. O sea, en el momento en que quiera el juego dirá, ¿a qué tal? ¿A qué ha venido a jugar? ¿A agarrar el ringolete? Y a tomar por culo todo. Y así es como son las cosas en Ringworld. Ringworld o Ringworld, las dos cosas. 105 zombies, nivel de amenaza cayendo. Dos días de impasse tenemos ahí también. A ver si los aprovechamos esta vez y no lo hacemos el idiota. ¿Qué vamos a hacer? Minar a cero como si fuera la última vez. Componentes 33. Tenemos todos estos componentes aquí escondidos en los cachitos de nave, pero no vale la pena porque ahí se conservan sin deteriorarse. Una vez que los rompamos, ya empiezan a malograrse, con lo cual no queremos eso. Minería vamos a minar cuando se vayan los zombies. O sea, ya voy a poner todo esto para minar, pero ya abriremos las puertas cuando ya acabáis. O deslimitaremos las limitaciones de movimiento, por ejemplo. Ya que esto me ha puesto lo que quieras. No, no estoy seguro hasta dónde se extiende. Y arbolitos, pues vamos a talar todos los que estén muy cerquita de casa. Y vamos a intentar guardarlos aquí. Si da para lo que da, genial. Y si no da para lo que da, vamos a ampliar el área de hecho. A ver si podemos como reunir un montón de mierdas. Ampliar el perímetro. Darle otra vuelta entera a esto. Completa, me refiero. Entera, completa, bueno, en fin. Y hacer más casitas dentro. Me encantaría que te hubiese quedado en un dormitorio, pero claro. Vamos a ver si el ciento y la madre igual montamos a un poblado. Hostia, piscis. No tengo arma de distancia yo. Ah, sí. Debería para mi gusto el sidearm de detectar eso. Phil, no miramos aquí, eh. Es que está fuera del perímetro perímetro. Ya es verdad. De que ampliarlo un pelín aquí. Si no, es incapaz de acercarse, claro. Y está bien, porque respeta las normas. Y aquí las normas están por cumplirlas. Eh, venga. A minar allí. Pues ya me pongo yo a minar. En dos patas. Repara aquí que hay unas astillas. Que luego te las clavas en los deditos y no veas. Y sé que es sembrando más. Curó por aquí más periodo que el barco del arroz. ¿Cuántos zombies? 105. Tupendo. Baja la amenaza. Es de noche. Rigo colapso de quién. Phil. No de Pixi. ¿Qué te pasa, Pixi? Que no me pasa rápido. Ha murido mi amante. Ya. Oscuridad. Y me pasa un calor durmiendo como el copón. Eh. Eso no me preocupa tanto, sinceramente. Lo que tampoco me preocupa, pero podemos hacer algo muy fácil para evitar que estén penalizando porque estamos a oscurísimas. Y es poner aquí un par de lamparitas. Uno en cada puerta, por ejemplo. No solamente allí, sino también, por ejemplo. Ahí va. Aquí. Y no solo allí, sino también aquí, por ejemplo. Y no solo allí. Dilo más veces la pelada. Por ejemplo, aquí. Para que se vean también. Si no me hacen las piedras. Con los triángulos. Con los triángulos romboides. Un cable eléctrico, por lo que valga. Hostia, aquí tenemos una celdita que por no mirarla, fíjate. Ya, pero es que ponte ahora a mirar allí. José Miguel. No. Dale un saltito al cable por fuera. Hacemos un empalme ahí con la cintilante. Y ya vamos arreglo. Y ya vamos arreglando eso. Y ya vamos arreglando eso. Oigo zombis comiendo con la gente. No me toquéis las puertas. Por favor, os lo pido. Hostia, mi hijo. Visitantes. No vengáis ahora. Pero es que no. No, no. Amelia. Hoy. Hoy. Poyer es una especie de Poyer. Correcto, rapila. Ah, no. No eres nadie. No eres nadie en esta vida. Hostia, tío. Mira la que. Ay, que de luz. Correcto. Ahí lo que tienen las lámparas. Que hacen luz. Antorcha que se va. Total tontería tenerla ahí. Y ya iluminamos esto con luz de la buena. De la potente, claro. ¿Qué hacemos aquí? Pues yo creo que acotar esto, por ejemplo, por aquí y por allí. Haremos una nevera. Que igual incluso expandimos un ratito. O sea, un poquito. Hacemos un puentecillo para cruzar. Me encantaría haber hecho como la aldea la mitad aquí, la mitad aquí. Pero nos matemos en unos jardines con el río y medio que paquen las prisas. Bien, ya hay un pelín de luz. Esto nos va genial. Para que no se vuelvan todos locos, eh. No penalizamos por estas locuras. Se van. Se van a un invitado herido. Hostia, me lía a quien te llevas. A la alpoy, este. Hostia, pues ya. No, no te preocupes. La niña a los juegos de tierra le han mordido a los zombies. Gracias por las cosas. Dogadita. Pobrecito, tío. Le investigando, le investigamos como súper despacio. Hostia, la perla ya que no doy abasto de dar. Ya. ¿Cuántos zombies 104 ya van? Vale, baja el nivel de amenaza. ¿Van a desaparecer? No lo sé. Me gustaría que no, pero espero que sí. Es una cosa rara. Fallout. ¿Pero qué día es? What day is it? No lo sé. Digo el colapso de Pixi. ¿Qué te pasa, Pixi? Se murió el perrico. Verienda que eso siempre alivia. Oh, vale. Venga. A ver si viene el otoniano. Hemos reparado las puertas. Genial. ¿Desde una vez toca la puerta esta? Igual ha sido el otro. Iba a decir el zombi albañil. No era albañil. Me cago en la amasalada, tío. Mal, 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 mal. Vamos a mantener esta cerrada y esta de aquí también. Para eso tenemos los perímetros dobles. Para evitar esto. Phil, vete aquí. Ostras, la puerta que va a caer. Hostia, aquel niño no te sabe cosas, eh. ¿Sabes qué podemos hacer? Que era... Se han caído todos de golpe. Le ha pegado un zombi. Le ha pegado un zombi y va a reventar. Ostras, pues se hace un buen pepo esto, eh. Menos mal que Río sirve de cortafogos. Pero va a hacer plus. Siete zombis. Se han ido casi todos. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos, por ejemplo, cuando se pongan a pegarle uno de estos, hacer un murete aquí detrás. Fue una buena estrategia que propusisteis. Ahora que se han muerto todos, que se caen todos muertos. No sé dónde se cambia eso. Creo que sería más interesante para la serie. Más agónico también, pero más interesante. Al fin y al cabo que no hicieran despawn. Que se mantuvieran ahí para siempre, tío. Que zombi que aparezca, zombi que se quede. Igual lo configuramos así. Hacemos aquí un huequecito para poder nosotros transitar por detrás. Del río. No quiero tapar esta celdita por si tenemos que movernos rápido. Lo que hay que hacer es mandar a Phil a sacar sueros aquí. Como todo lo que se... Vamos. Transponedor mecanoide. ¡Onda! No se quema, eh. No se quema. Ah, pues si lo enciendo pensaba que iba a ser más gordote, eh. Vamos a recogerlo. Ah, está lloviendo. Perfecto. El transponedor se lo puede pinchar una persona en la cabeza. Pero ¿os acordáis con lo mecanóide? Es la que se lió con la contaminación. Hay un montón de historias, tío. No sé si nos compres a Phil que habrá antes ido a dormir. Ah, es que tengo unos sueños. Ya. ¡Ay, que se van todos! Vaya tela. Fiesta. A ver si podemos sacar un par de sueros más. Bueno, no ha dado por mucho la cosa, pero para algo ha dado. Vamos a quitar toda la restricción que la gente anda libre. Y minamos. Expandimos la movida esta, tío. No sé cuánto. Debemos hacerlo súper grande en realidad, ¿sabéis? De hecho, quizá incluso... Vamos a hacerlo distinto. Vamos a cancelar la orden de talar aquí dentro. Que esto va a quedar luego dentro de casa. Vamos a expandir los muros una barbaridad. No sé cuánto una barbaridad, pero me refiero a hacer algo así. Evitando arbolitos. O sea, vamos a gastar un montón de material, ¿vale? Vamos a hacer un perímetro perímetro aquí, majo. Y este tíramelo por aquí, por ejemplo. Me sirve así. Algo grande. Que podamos luego hacer cuartitos por aquí dentro. Hacer otra habitación. Otra aquí arriba. De hecho, fíjate. Ya que nos vamos bien y dos hasta aquí arriba. Todo entero. Y cancelamos lo cancelable que viene siendo esto de aquí. Dios. Vaya forma de terminar el año rápida. Madre mía, que te cuento. Me tensa un montón, pero me encanta. Estamos toda una fiesta. Venimos todos. Tú no, Phil. Déjame ir. Venga, va. Hombre, ya tengo 25 sueros, ¿eh? Sobre comer, ¿qué? Sin mesas. Está guapísimo comer sin mesa, ¿eh? ¿A qué se dice? ¿Qué? Cajo en todo. Que estáis ahí. Dejame un hueco, cabrones. No se puede. Como si me alimentaría él y... Pues me voy a comer a Cristo. Pues muy bien. Mal humor. Pues me pongo de mal humor y me cago en todo. Bien. Ahora ampliamos esto. Hacemos la nevera. Ponemos ahí el refrigerador orientado... No, el refrigerador orientado hacia el interior de la casa. Temperatura fresca. O sea, fresca, fresquísima. Así, por ejemplo, una portezuela y la cocina puedo reducirla un poco en tamaño y hacer el comedor aquí abajo como un área aparte, por ejemplo. Termino la fiesta. Venga, a trabajar. Le iba a comer arroz crudo, me parece a mí ahora. No. Bien, SJ sigue fabricando piedras. Está bien, tío, porque SJ al final lo que tiene que hacer es fabricar movidas. Dormimos con todos. Es normal también. Lo siguiente es talar los arbolitos, pero hay que poner a talar un montón de árboles. Ya que van a trabajar aquí construyendo, lo que tenemos que intentar es que talen los árboles cerquita donde van a ser utilizados. Por ejemplo, bien de árboles, todos estos para abajo. Vamos a ver si echamos un montón de árboles y Phil se viene a minar, que sería lo suyo. Ya construimos luego minería de Phil, te pongo aquí un 2. Minería de Pixie también, te pongo un 2. El tema de la tala es para C, que va a ser para Lli también, que tiene un montón de movidas, claro. Pero vamos a hacerlo así y así. Y así. Y así. Sí. Tendrá que cocinar, pero primero nos cortamos un tramo material en este tiempo que tenemos. ¿Quién debería construir el muro? Pero que ando, hostia, rapera. Tenemos un pequeño margen, queda un día. Tampoco te puedes encantar con eso, eh. Va a tener que construir Pixie. Me sabe fatal porque anda súper despacito con la pierna esa que tiene. De hecho, es mejor incluso y va a ser una tontería que Phil construya y que Pixie, aunque es justo al revés, que se vaya a minar, porque yéndose a minar va a tardar en llegar allí, pero va a estar un ratejo. Pero construyendo son mil viajes, tío. Y además, SJ deberías colaborar. Pues hombre, yo colaboro, claro. Anda, construyes y todo. Correcto. De hecho, SJ tiene un nivel de construcción lamentable, pero si le ponemos un uno en transporte y un uno en construcción, algo va a hacer, tío. Y lo poquito que haga viene o va a venir. Es un muro de madera, joder, lo puede hacer cualquiera. Sobre todo que regala material, ¿vale? No, no. Vale, todo el mundo a dormir. Es de noche, es normal. Tienen que dormir los nianitos, si no se vuelve, se le va la flapa. 41 minutos, otra vez. Dios bendito. Pues yo aquí a merendar sin parar. Nada, tú no tengas prisa, ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Ya da igual. El múfalo, qué lástima, no haberlo aprovechado, pero bueno, por lo menos no nos ha aprovechado. El a nosotros no nos ha matado. Que quieras que no, pues oye, la compensa. ¿Crecerá esto? 20 graditos, sí. Nadie pasa calor durmiendo, tampoco frío. Estamos a gusto, estamos bien. ¿Qué vas a hacer? Cortar arboletes. De hecho, mirad, que qué buena idea. Talar arboletes por allí y por aquí también, que aquí también le falta un montón de madera. Y estas mierdas, pues a lo mejor el pemicam se puede recoger, porque se puede comer. La hierba medicinal también. Mirad, la lanza es excelente, es un buen arma. Aunque cuerpo a cuerpo no te quieren meter, claro. Y la plata igual la recogeremos, por supuesto. Igual hay más por el mapa, ya la buscaremos en su momento, ¿vale? Onda, qué rico el pemicam, fíjate. Vale, Phil ayudando a construir ahí, estamos. Phil. ¿Deberíamos dejar las puertas abiertas? Sí, pero luego da panico, tío. Vamos a dejar abiertas estas de aquí. Eso es lo que te decía yo. Asalto de los jababir jabab... Vienen con porras, lamentable tema. Uno, dos, tres y para afuera. Vámonos a reventarlos a tiros. Sacamos la historia. Todos con armas de fuego. Vale. Con armas de repetición y vienen con armas de cuerpo a cuerpo, deberían caer súper rápido. SJ-20 por aquí igual hace falta para lo que sea. Estos son como medio furros, que a mí me gustan mucho. Vamos a ponernos una línea de tres. Pues igual, ¿no? Vamos a ponernos aquí que les cueste más cruzar el río. SJ-20. No he llevado madura ni nada, ¿eh? A mí no me vayáis a meter en un follón. No, no te preocupes. Nanonia. ¿A qué distancia llega el arco? No llega. ¿A qué distancia llega esto? Más o menos, un pelín menos, pero llega. Está llegando Pixi. Ostras, que llevo los pies estorcillos, ¿eh? Vale, Lee ha dejado de comerse toda la comida, pero claro, está que se le va a la flapa. La catarsis nos va a ayudar. Vamos a traerla también, que nos viene genial, ¿eh? Vaya música, tú. ¡Ay! Disparemos, va. Si llegan cuerpo a cuerpo vamos a tener un problema guapo, ¿eh? Vale, uno tocadito ya. No nos pegues. Por favor, señor, no nos vaya a pegar. Tenemos familias y cosas. Ala, venga. Igual este debería tirar el arco Pixi. Tira el arco recurvo. Phil, dígame. ¿Cómo os hay de arm? O así yo, dispego unos tirillos. Que llegas, con esto llegas. José Miguel. Vale, uno que ya ha caído. Bueno, ya ha caído. Está muy dañado, se nos va a hacer poco daño ya. No se enteran mucho de estos nianos. Está bien. Una porra de mármol. De caliza. Lamentable. En fin, cada uno va con lo que tiene, claro. SJ, te necesito trabajando. Vamos al lío. Venga. Esto lo terminamos rápido. Ay, que nos mojamos los pies. Mejor. Desde aquí le damos a todos. Lo bueno es que para acercarse tienen que usar todo el agua. De hecho, posiblemente vayan a hacer eso. Lo de rotar por arriba. Ala. Shaw y Witters se irán, pero ya malamente. Licenciamos y vamos a trabajar un poco más. Ya no. Ya no. Ya. Y el igual de acero. Siempre bueno. Aunque cuerpo a cuerpo es que no te la quieres jugar. No así. El té de chiquita es droga. La droga mal. Ya sabéis que aquí en este canal drogas pocas. Ninguna. Pero no está mal tenerlo en casa. Ahora sí que estamos avanzando aquí. Tengo colapso. ¿De quién? ¿De Pil? ¿Me llamo? Sueño perturbado. Es que no me dejan de dormir. Vale. Y comiste en el suelo. Ya. Pero esto que estás haciendo nos da la vida, primón. Las puertas las ponemos luego, ¿vale? Primero voy a cerrar el muro, que me da un montón de miedo a la noche. Cerramos el murete. Claro, si lo haces así y rapela para entrar va a ser un jardín aquello. Vamos a alinear esta con esta. Justo aquí. Esta no la construimos. Ponemos una puerta de acero mínimo. Si no aparenta y saliera, va a ser una movida. Pero sería. Debería haber alguna entradita más por aquí abajo. Alguna más, no. Debería haber mínimo un par de ellas. Otra por aquí. Y debería haber un montón de hechos. O sea, mira. Aquí arriba hay otra que salen gratis. Cerquita del muro, por ejemplo. No quiero compartimentar, rizarlo todo. No, por lo menos de esta forma tan caótica. Me gustaría como organizarlo un poco más. Y perdóname. José Miguel, ponte aquí otra puerta. Y bien, no va a venir. Que te cuento. Mira. Alineala con la siguiente. Con esta de aquí. Va a ser más bonito, tío. Me despacio solamente con el cursor. Y encontramos que esa es la línea. Perfecto. Hace que cortando el bolito sin parar. Pixi, ¿dónde estás? Hostia. Que espérate que aquí de aquí también sobran cromosomas. Venga, vente aquí Pixi. Que esto todavía hay que minarlo. Pero es más interesante minar el acero. De largo. Va a comer pemicam. Tengo colapso. Eso es porque alguien no ha cocinado. ¿Verdad, Lee? Eh... Fíjate. Vale. Voy a cancelar esta orden de minería aquí. Porque no es la que es sin... Hostia, SJ. Vaya tontería, ¿eh? Espera que ya le pego yo aquí. No. Joder. SJ. Yo que serra pela. No te ha pasado nunca en la vida. Sí, sí, sí. Te pones a fregar y te encierras contra la esquinita del comedor y ya no puedes salir. Puedes salir pero pisarlo fregado, claro. Viene Pixi a minar arriba. Es más interesante esto. O vienes a comer. Me voy a comer. ¿Y si comes aquí en mitad del río? Que jode, que flipas. Pero es comer al fin y al cabo y luego te vuelves. Ahí va. Didore, que es un zombie. ¿Le ha mordido un zombie, tío, antes? Entiendo que sí. Ahí va. No. Al morirse se comete un zombie. O sea, es como... Es como The Walking Dead. ¿No? Que tú ya llevas el virus dentro. Y a lo mejor te mueres y es como... Pero si no me ha mordido ningún zombie, da igual. Si te mueres, ya estabas infectado. Puede ser, ¿verdad? No lo sé. The Walking Dead era así, ¿verdad? Si no recuerdo yo mal. Tengo un cacao en la cabeza que flipas. Voy a cosechar un poquito de arroz. Mira, prima, perdóname. Porque sé que es una señorita, si no recuerdo yo mal. El tema de cortar plantas, sí. El tema de cultivar, no. Interesa mucho más. Seguir cortando arboletes. Todo locamente, tía. Tío, es un señor. Bueno, da igual. Phil, ¿qué haces? Hostia, pues si te lo digo. Dándome un paseo. Me veo otro mapa. Te he grabado, me voy a casa, tío. Es que tengo unos estrés de rapela que no veas. He visto un cadáver. ¿Y para qué sales? ¿Qué pollas? Tengo las vestimentas gastadísimas también. ¿De qué vas vestido, primo? La camisa de tela. Y alguien lleva un anorak de tela. Que claro, para el calor regular. De hecho, el anorak da asco de verlo. Tíralo ahí. ¿Cómo es eso? Vale. Venga, corre para casa. Ya me he tranquilizado un poco. No. Amenaza zombi ninguna por ahora, pero pronto vuelve. Pixie sanado por completo. Quiero decir, con la salvedad de que le falta una pierna, un pie, por lo que sea. Lee, ¿qué hacemos? Me voy a llevar esto para la casa, que si no, no avanzamos aquí. Está quedando piedra, está quedando madera. He mostrado el perímetro perimétrico. No, porque Phil duerme, pero Phil va... Phil, bueno, esta noche no va a pasar nada. Mañana terminamos de construir todo eso, porque Phil está ya medio a dormir. Y creo que no vamos mal del todo. Ahí va. Pues ya me hago zombi también. Quisiera. Otro es un suero. Habrá que recogerlo. Se le ha caído el suero. Gente, me estoy calentando un montón. Ya hemos 50 minutazos aquí. Ahí va. Se tropiezan y se hacen mal. No va mal la cosa. Vamos a ver si conseguimos hacer una base guay. Me encantaría que fueran como callejuelas, tío. Esta línea tenía que haberlo hecho más para abajo. Igual la hacemos mañana. ¿Para qué quepan aquí otras casitas, tío? No sé, o aquí arriba. Que quiero hacerlo como bonito, ¿sabes? Me va a salir regular, pero lo voy a intentar. Sea como fuere, gente. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente, que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Feliz año nuevo a todos y todas. Y hasta pronto, guapers. Gracias. 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 Gracias.